Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy, reiterar que hoy es martes y estamos a 12 de enero del año 2021, tal cual nosotros anunciamos al principio del programa que íbamos a tener vía telefónica a nuestro querido amigo, quien es expresidente del Colegio Médico Dominicano Filial San Francisco de Macolis y actual presidente ejecutivo del Centro Materno Infantil del Nordeste, un centro que se ha entregado en cuerpo y alma desde que se destapó esta pandemia, dando el frente, apoyando a las autoridades sanitarias a lidiar con esta situación de pandemia que vive el mundo y que nos ha impactado a nosotros como Franco Macolisano de manera directa. Y quisimos pues invitar, oír la opinión del doctor Polanco en el lanzo en medio de esta situación. Pero antes queremos saludarlo y darle la bienvenida. Doctor, salud y bienvenido al contacto diario. Buenos días, Víctor. Buenos días, Roberto. Y el gran equipo de este programa que han visto y que han escuchado aquí en la República Dominicana y por qué no en la provincia de San Francisco de Macolis. Hay grandes respuestas o preguntas y están dentro de acá nuestra capacidad. Gracias, gracias, doctor. Doctor, la intención nuestra de llamarnos en contacto con usted es para oír su impresión, su opinión con respecto a esta situación que sigue causando estrago aquí en San Francisco de Macolis y es la situación de la pandemia del COVID-19. Aprovechando su capacidad, su experiencia como médico, de larga data. La opinión del doctor y como presidente también de uno de los centros más importantes de salud que tiene la región del Nordeste. Su opinión con respecto a esta situación, doctor. Bien, le agradezco de nuevo. Le agradezco las gracias por la menor por espera de higiene a la provincia de la región. La situación es como que en San Francisco va a morir porque no hay un gran dolor de cabeza para no considerar para la autoridad de nosotros como el dueño de un seco o accionista y un seco que están levantando, como el mandato de mi partil, que como tú decías al inicio del programa, la entrevista decía que nosotros hemos leado, como dicen las basuelas, que trabajando en beneficio de esos pobres que no visitan a diario en busca de espalda, ya no existe a veces de esa enfermedad mantenible y se ha llevado tanta vida en república dominicana. Y que nosotros como centro no escapamos de esa situación porque también ha existido fallecimiento. Mira, yo creo que las autoridades deben ejercitar más la situación. Pero lo digo con todas las tristezas, con todas las tristezas, con todas las tristezas. Como usted puede lograr, ahora mismo, después de las actividades, ha aumentado considerablemente la situación de los pacientes infectados. Por tanto, creo que amerita una de las 10 más generadas de la situación del país en cuanto a esta enfermedad que nos está asustada. Nosotros como centro no escapable, hemos tenido la obligación de tener que habilitar un nuevo host. O sea, abrir más camas, hemos entregado la ciudadanía a los pacientes una 30 camas, para ayudar cuando era antes del diciembre. Nosotros a veces teníamos alrededor de 3, 4, 5, 6 pacientes. Sin embargo, a medida que ha pasado este mes, el diciembre, hemos tenido la obligación de aumentar de una forma considerable las habitaciones y las camas, y habilitar un segundo bus para poder dar el servicio de la gran demanda que hemos tenido en historia. Y en el día de hoy, en la estadística, tenemos alrededor de los 26 pacientes ingresados. ¿No han llegado todavía? En el 10, noviembre, octubre, de poniente de octubre, y en el día de ayer teníamos 28, hemos dado de alta a 3 o 4, y hoy tenemos en la actualidad de los 24 o 25 pacientes ingresados. Lo que quería decir es que la situación continúa en hacer enrique y que habilita y entonces, ya les digo también, una serie de rica de las autoridades, y no solamente las autoridades, porque a veces queremos solo a la gente que hay que dar en toda la acuada, a la autoridad no, son problemas de todos. Ustedes como periodistas, no son como médicos, no son como médicos, no son como profesores, la iglesia, todos los sectores deben unir, unificarnos para llamar, para llamar a la ciudadanía, crear conciencia de lo que está ocurriendo, porque mucha gente todavía no cree que este virus está llevando mucha vida, ¿no lo cree? Por eso me preocupa también la situación de que a veces sale que no quieren decir la verdad, y no creo que los autoridades le tienen la verdad al pueblo, deciden cuántas personas están falleciendo, porque eso puede llevar consigo entonces, que pueda ayudar a la ciudadanía y ayudar a que este virus venga a disminuir. Y lo que vamos a callar, no le decimos al pueblo, los pacientes que están falleciendo, la gente no nos cree, ustedes no nos creen y por tanto, puede entonces ir a aumentar de una forma considerable la inconsciencia que tiene muchas personas en República Dominicana. Doctor, cuando usted habla de que las autoridades deben ser más agresivas en cuanto a las medidas, por ejemplo, en el caso particular, ¿qué usted sugeriría a las autoridades? ¿En cuáles acciones deben ser más agresivas para lograr evitar, ¿verdad?, que continúe el contagio de este COVID? Debe hacer más presencia en los medios de comunicación. Oye, bien, más presencia. Y decirle la verdad al pueblo. No solamente debe escucharse una sola voz, porque ha infringido los funcionarios. Yo creo que es un extrañador. Mientras mayor se difunde la situación que está ocurriendo, mayor conciencia puede crear la ciudadanía. Pero si no le dice la verdad a este pueblo, no se le dice la cantidad de personas que están falleciendo en este pueblo, pues entonces a nivel del país esto puede incrementarse cada vez más. Por tanto, creo que una de las medidas que debe incrementar el gobierno que da las facilidades a los funcionarios de las distintas regiones, de las distintas provincias para que le diga la verdad al pueblo. En el cuarto, ¿cuántos pacientes nos fallecieron? ¿Cuántos fallecieron en la telepatía? ¿Cuántos fallecieron en la clínica privada? ¿Y cuántos fallecieron en el hospital? Por lo que es la única garantía que fue donde nosotros que fue el objetivo de llegar y que la gente vaya creando ayer o si el pepe y en lo que me dio y que hemos dado es que hay algo que concierto o la cosa de eso. Y en cuanto a la toque de queda. Mira, es lo que me queda. Yo digo que lo que hago, porque es porque las personas continuan acá. Y yo sé la situación que también es el país. Yo soy de la situación que de los obreros, los argentinos, los militares, los autoridades. Pero, pero habría obligatoriamente radicalizarla, pero mucho más que médico. En cuanto a la estrategia de las personas en los distintos sectores de la ciudadanía. Esto es una de las cosas que nosotros hemos dicho, hemos planteado, que hay que radicalizar la situación. No puedo decirlo con esto, porque si es el país, si es el país, no es el país, pero sí tomar mayor precaución, mayor educación y mayor prevención a la ciudadanía. Vamos a poder lograr que este virus pueda easily, muy bien. De lo contrario, fíjate porque a la idea, realmente, lo que me queda, pero no es el país. Si es el país, viene participando, entonces el programa va a continuar incrementándose. Gracias, gracias doctor Marco de Danzo, por esa extraordinaria participación y declaración. de la cual yo lo entiendo muy atinado su opinión con respecto a esta situación y a la agresividad que deben tener las autoridades sanitarias en este momento para evitar que se siga en un aumento con tallos del COVID-19 específicamente aquí en San Francisco y por qué no al país Gracias doctor Polanco por estar con nosotros Gracias a ti por la oportunidad que nos viene estamos siendo abusos a través de usted quiera que haya información y declaraciones no tenemos que esconder nada porque si no decir la verdad sería un gran error para nuestros ciudadanos para las personas que son inconscientes entonces decirle a la persona pacarilla, talón de la mano y cuidarte de no buscarse a muchas personas estas son las tres medidas que deben tomarse para lograr una disminución de la pandemia que nos está asustando al país y por qué no hasta el principio de la pandemia Muchas gracias a ustedes y continuemos su programa Gracias, gracias doctor Polanco Liranzo quien es el presidente director ejecutivo del Centro Materno Infantil del Nordeste Sergio, de verdad que es interesante esa opinión del doctor Polanco Liranzo cuando habla de que las autoridades están llamadas a decir la verdad y me mentó esa parte porque cuando, por ejemplo fíjate cómo hay personas que dicen bueno, muchos contagios agranen y poca la letalidad o sea, mueren pocas personas o sea, eso nos puede llevar a hacer creer a nosotros que realmente, bueno nos podemos contagiar pero las posibilidades de que podamos morir son muy mínimas entonces, no es así entonces, en ese sentido es que el doctor Polanco Liranzo se refiere cuando dice que hay que decirle la verdad a la población a las autoridades deben decir la verdad para que realmente tomemos la conciencia que debemos tener al momento de esta situación está muteado Sergio tu micrófono por favor todavía todavía Sergio tiene que corregir esa parte así decíamos interesante la participación del doctor Polanco Liranzo con respecto a la situación del COVID-19 vamos a una pausa y al regreso pues venimos con los comentarios de Sergio Romero y quienes hablan como siempre pues tratamos de hacer con la mayor autenticidad posible a la pausa ya regresamos